¡Hola, hola! Chicos y chicas, bienvenidas a una clase más y hoy te voy a enseñar a elaborar patrones para el diseño de coronas y accesorios para ceremonias y accesorios también ya sea para obras de teatro o accesorios de fantasía para disfraces. Y los materiales que vamos a ocupar es periódico, cartulina o cartoncillo, acetato, reglas ya sea de corte y confección o esos accesorios o reglas o plantillas que usan para arquitectura, reglas escuadra, lápiz, plumón, goma de borrar y tijeras y una cinta métrica. Entonces yo te voy a enseñar a hacer unos patrones básicos para empezar a hacer este tipo de accesorios. Aquí tengo estas hojas de cartón, de cartulina con cuadros. Estos cuadros tienen una medida de ocho centímetros y medio de cada lado y estos cuadros nos van a ayudar para hacer los trazos o los patrones para nuestros accesorios. Y te voy a enseñar cómo los hago. Los puedes hacer con regla y con escuadra. Yo me acomodo más con la escuadra, pero te voy a enseñar cómo se hace con las dos cosas. Entonces vas a agarrar tu cartón o papel periódico para hacer tus patrones. Yo al principio usaba mucho el papel bond, uno que viene cuadriculado, porque los cuadritos te ayudan a tener una mejor visión de cómo vas a hacer el trazo. Y si no te acomodas con estos cuadros grandes, puedes utilizar aquel o puedes dibujar cuadros más pequeños. Pero estas más o menos son las medidas estándar para diseñar este tipo de accesorios, que son ocho centímetros y medio. Entonces vas a marcar en una de las orillas ocho centímetros y medio y aquí otra vez ocho centímetros y medio. Y lo mismo vas a hacer del otro lado o donde va a ser la base. Para que te salgan los cuadros perfectos, lo que puedes hacer es alinearte aquí con este punto que marcaste y marcar aquí. Y bueno, puedes rayar así. Y así con los puntos de referencia y bueno, ya te sale el cuadro. Esta es una forma, pero como yo siempre tengo el pulso por ningún lado, siempre me salen chuecos los cuadritos. Entonces yo me apoyo con mi escuadra. Entonces como yo ya tengo marcado los puntos de referencia, entonces la escuadra como ya tiene un ángulo perfecto, entonces lo ubico en la orilla de la hoja y lo alineo bien en el punto que marqué y rayo. Si, y si te fijas, mira, te voy a enseñar. No sé si se alcanza a notar, pero de la primera raya que hice con la regla, a la escuadra hay una pequeña diferencia. Entonces yo confío más en la escuadra. A menos de que tengan un pulso muy bueno, entonces pues lo hacen así. Y con la escuadra pues no pierde. Listo, aquí está. Si tú sientes que no te acomodas con estos cuadros de estas medidas, te puedo decir o te puedo dar un consejo. Yo lo que a veces hago es marcar con el plumón de color los trazos principales. Si, entonces, si aquí divido los 8 puntos y medio, lo divido por mitad en todos los cuadros y vuelvo a trazar otra vez. Vamos a poner un ejemplo. Aquí lo vamos a hacer rápido, ¿eh? Obviamente ustedes van a hacer, toman la medida y hacen lo mismo que hicimos con los cuadros. Grandes. Entonces es más o menos una orientación, ¿eh? Aquí se van a ver, este, no con la misma medida, pero es como para darte una explicación breve y para que me entiendas. Entonces supongamos que tú te acomodas con este tipo de cuadriculado. Entonces yo lo que hago es marcar los cuadros principales con un color rojo o de otro color que sea, ¿eh? Pero yo casi por lo regular me acomodo más con el rojo. Así. Entonces ya con estos cuadros grandes marcados y la otra cuadrícula por dentro también esto te ayuda. En dado caso de que no te acomodes con puros cuadros grandes. Bueno, ya te enseñé a hacer los cuadros básicos para empezar a hacer los accesorios. Puedes trabajarlo directamente en el cartoncillo o en papel periódico. Yo te sugiero que en lo que agarras práctica y sobre todo cuando vas a hacer un accesorio muy elaborado y personalizado, ocupes papel periódico porque vas a tener que estar corrigiendo constantemente el patrón. Entonces es más fácil que ocupes el papel periódico al principio porque pues el cartoncillo, aunque es barato, pues sí vas a gastar bastante, entonces mejor te recomiendo que lo hagas en papel periódico. Bueno, aquí tengo mi maniquí de apoyo para explicarte un detalle o información que es necesaria que tú sepas para este tipo de elaboración de patrones. Hay medidas estándar que se utilizan para este tipo de accesorios. Te vuelvo a decir o a repetir lo que en otras ocasiones te he dicho. Que en las escuelas de alto diseño, tanto de sombreros y accesorios para ceremonias o para elaborar accesorios de teatro y disfraces, hay unas medidas estándar, tienen un tipo de trabajo, un proceso, moldes especiales donde se trabajan estos accesorios. Pero aquí yo te voy a enseñar lo que aprendí sobre el paso del tiempo. Y sobre error y volverlo a hacer, aprendí a hacerlo. Por lo regular se toman unas medidas de referencia, que son de, pasando por la frente a la mitad de la oreja, y por lo regular sale entre 32 a 38 centímetros. Yo agarro 34 centímetros como medida base para los accesorios que hago para la venta del negocio. Cuando te vayan a hacer algún, un pedido ya muy personalizado y muy especial, entonces sí, ahí tienes que tomarle medidas a tu clienta. Y la otra medida es, dependiendo del accesorio que vayas a hacer, hay medidas desde aquí, atrás de la oreja, más abajo, casi llegando al primer nivel de lo que es a la altura de la nuca. Entonces ahí van a variar las medidas. Entonces, dependiendo de los accesorios que hagas, vas a estar teniendo tus patrones con esas medidas. Y aquí son 48 centímetros. Esto ya sería para un accesorio que te va a abarcar hasta atrás a la nuca. Ahora, si iba a ser para un accesorio para boda o ceremonia, pues es más o menos de la oreja, a la mitad de la oreja, sí, en la orilla del inicio de la punta de tu oreja. Aquí vienen siendo también, aquí son 36 centímetros, es de 31 a 36 promedio. Entonces yo a veces agarro también 33 o 34 centímetros. Eso tú ya lo vas a establecer en tus patrones. Obviamente hay otros que ya son para otro tipo de accesorios. Pueden ser esta medida o esta medida. Ya, ahí depende, el accesorio que vas a elaborar son las medidas que vas a tomar. Yo por lo regular pues ya tengo siempre este maniquí que tiene más o menos las medidas estándar de lo que viene siendo una cabeza humana normal. Bueno, aquí tenemos nuestro... nuestro básico para elaborar nuestros accesorios. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser empezar a trazar nuestra base de corona en este caso. Y si recuerdas, tomamos unas medidas en la cabeza de mi maniquí. Entonces, yo agarré la medida de la cabeza de la parte de arriba hacia la oreja y tomé una medida que yo agarré estándar y tomé la medida estándar de 34 centímetros que viene siendo 17. La mitad de 34 viene siendo 17. Entonces, más o menos, vamos a acomodar nuestra cinta métrica. Más o menos así. Y vamos a marcar nuestro punto de la orilla o la punta de nuestra corona. Entonces, vamos a dejar este punto aquí de momento. Y te voy a explicar unos detalles en las coronas. Cuando hacemos unas curvas en nuestra base de la corona muy amplias, nuestra corona nos va a servir para ponerla en la parte de arriba de nuestra cabeza. Es una medida que nos va a servir para la coronilla o la corona de la cabeza. Por eso se le llama corona. Porque va a quedar así nuestra corona. Si vas a colocar este accesorio así, bueno, como ves, va a quedar acostada, casi tipo diadema, nuestra corona. Entonces, si quieres esto que esté más levantado, entonces tendrías que hacer un patrón donde la curvatura sea más amplia. Perdón, más cerrada. La curva sería más cerrada, como esta. ¿Sí ves la diferencia? La medida estándar para hacer este tipo de accesorio más o menos es una medida de entre 20 y 18 centímetros. Eso va a depender de qué tan ancha sea la cabeza de la persona. Pero si quieres agarrar una medida estándar, yo te sugiero que sea la 18. Entonces, mitad de 18 son 9 centímetros. En este tipo de accesorio. Pero te vuelvo a repetir, eso va a depender mucho de qué tan largo quieras la corona. O sea, esta va a pasar por atrás de la oreja o sobre la oreja o la mitad de la oreja, pero de la parte de atrás. Eso va a depender mucho de tus patrones que vayas elaborando y que ya los tengas en acetato. Sí, como un material ya o un patrón ya establecido y ya agarras tu plantilla, pones el material con el que vas a trabajar y lo dibujas. Entonces, las medidas cambian también dependiendo la línea que vayas a trabajar. Si vas a trabajar accesorios para ceremonias, vas a tener patrones básicos para lo que son coronas para ese tipo de evento, que son adultos. Si vas a trabajar también línea de adolescentes y niñas, bueno, son otras medidas que tú vas a sacar. En este caso, bueno, puedes buscar un niño o una niña que le puedas tomar las medidas. Puedes tomar, no sé, a una niña de 3 años, a una niña de unos 10 a 14 años y vas sacando tus medidas. Sí te vas a dedicar al accesorio de ceremonias. Yo por lo regular te sugiero que agarres solamente una línea, ya sea adultos o ya sea niños o adolescentes, porque ya sería abarcar mucho y entonces es mejor que te especialices en lo que es área de ceremonias adultos. Si tienes muy poquito de niños y adolescentes, pues no te metas mucho en eso. A menos de que quieras tener ya tus patrones ahí guardados básicos, aunque los uses relativamente poco, bueno, eso ya tú lo decides. Si vas a tomar la línea de elaborar accesorios de fantasía para disfraces y obra de teatro, pues te sugiero lo mismo, pero no mezcles accesorios de fantasía y de disfraces con los accesorios de diseño de ceremonias. Agarra tu nicho de clientes y así te vas a hacer menos bolas y acuérdate que el que abarca mucho aprieta poco. Bueno, yo ya tengo aquí dibujados nuestros cuadros básicos. Tienes que tomar en cuenta en que dependiendo la dimensión de la corona que vas a hacer, van a ser los cuadros que vas a utilizar. Mientras más alta sea la corona, pues vas a tener que meter más cuadros, tanto hacia arriba como hacia el lado. Porque, bueno, este vas a utilizar, pues, diferentes medidas y diseños, patrones básicos. Entonces, cuando elaboremos nuestro patrón y nuestro accesorio, de aquí puedes ir haciendo el accesorio, vas recortando y vas viendo si vas bien, si así se queda o tienes que pronunciar más los trazos del accesorio que tú estás elaborando. Por eso es bueno utilizar el papel periódico. Ya, cuando ya lo tengas bien establecido, que ya está bien, lo vas a pasar al cartón. Lo puedes seguir manteniendo así con cuadros, también puedes dibujar los cuadros en el cartón o lo puedes trabajar así, simple. Yo cuando ya tengo el, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que este es de periódico. Yo lo hice en cartoncillo, pero vamos a ejemplificar que lo hice de papel periódico. Entonces, para transferirlo a mi cartón, lo voy a sujetar con alfileres. ¿Por qué? Así evito que se me esté moviendo el papel periódico y pueda yo dibujar, transferir el patrón al cartón. Ya del cartón, lo voy a transferir a mi material de acetato. Vas a decir que es mucho trabajo, pero si tú lo quieres transferir directo del periódico al acetato, te va a costar mucho trabajo porque el periódico se te va a estar moviendo y no te van a quedar los trazos idénticos. Entonces, a lo mejor va a ser mucho rollo, pero yo te sugiero que así lo hagas. A menos de que lo hagas con mucho, mucho cuidado, que lo transfieras del papel periódico al acetato, pues lo puedes hacer, pero casi estoy segura de que es más complicado transferirlo porque el papel periódico es muy delgadito, entonces se puede estar moviendo al momento de estarlo pasando y pues no nos va a quedar bien o ya se va a modificar y es lo que no queremos. Entonces, para trabajar accesorios para adolescentes y niños, pero sobre todo más para niños, yo trabajo con cuatro cuadros. Cuando ya van a ser adultos, pues trabajo con esto y dependiendo también te digo mucho con la altura del accesorio que estés elaborando. Un detalle también que hay que tener en cuenta para elaborar nuestras coronas son los tipos de reglas con las que nos podemos apoyar para hacer esto. Yo tengo estas reglas que son de corte y confección y que me ayudan sobre todo a lo que son marcar curvas en nuestras coronas y en los otros accesorios. Tengo una regla o una plantilla que es más pequeña y tiene muchas curvas en diferentes amplitudes, nada más que esa se me rompió y la guardé según yo para pegarla, pero no sé qué pasó, se me extravió. Entonces, ya le encargué, me hubiera gustado enseñártela, pero seguramente en algún video a futuro por ahí la vas a ver. También te puedes apoyar con reglas de arquitectura. Son reglas que usan los arquitectos para la elaboración de sus planos. Entonces, ¿salen caras? Sí, sí salen un poco caras, pero son reglas que te van a servir para mucho y si les tienes el cuidado que se debe, pues te van a durar muchísimos años. O sea, que no las andes ahí dejando en cualquier lugar que se raspen o que se estén rayando o que corran el riesgo de que se rompan. Entonces, vamos a trabajar. Entonces, acuérdate que dependiendo el tipo de corona que vayas a usar va a ser la curvatura que utilices. Si va a ser una corona que va a ir sobre la coronilla o sobre la punta de nuestra cabeza, las curvas o la curva que va a llevar esta corona va a ser muy amplia. Si la vas a querer muy cerrada como para algún accesorio de fantasía, pues la curva la vas a dejar más cerrada, más pequeña, respetando la medida de lo que es la base de la frente. Bueno, por decirlo algo así, de la frente o de los lados de las orejas, que más o menos son 9 centímetros lo que yo utilizo. Y bueno, ya te vuelvo a repetir, ya la altura de la corona o del accesorio, pues van a ser los cuadros que vas a trazar para hacerla. Entonces, por ejemplo, esta es una corona que prácticamente se cierra atrás de la coronilla de la cabeza o de la punta de la cabeza. Porque hay veces que yo les agrego aquí un pedacito de alambre o de una extensión para poner los ojillos para que se pueda sujetar la corona. O la puedes hacer de tal forma que tú la puedas cerrar. Entonces, ahí, haciendo el patrón básico con correcciones, tú ahí decides qué tan amplia o qué tan cerrada quieres tu corona. Esta va a ser una corona para una niña. Entonces, yo me apoyo con este cruce de los cuadros. Aquí es un punto de apoyo. Entonces, más o menos, voy a abrir la curva de mi accesorio. Así. Al principio lo vas a empezar a hacer a pulso. Ya después vas a empezar a meter la regla que tú consideres que te va a servir porque esta tiene la curva más amplia, entonces esta es la que te va a servir. Cuando tengan curvas más cerradas, te vas a apoyar con esta que es para la sisa. Estas las usan para los de costura y alto diseño de ropa. Esta es para las costuras. Esta no sé para qué sea, pero supongo que también sirve. Entonces, es esta. Entonces, ya dependiendo qué tan cerrada o qué tan amplia vas a ir girando la regla. O a pulso. Te vuelvo a repetir, eso ya va a depender. Entonces, con esta regla nada más afinas los trazos, aunque al principio lo hagas a pulso. Ahora, aquí vas a marcar lo alto que quieres la corona. Puede ser desde 2 centímetros hasta 8, 10, 20, no sé. Es un ejemplo, pero en este caso la vamos a hacer de 5 centímetros. 5 centímetros. Y acá le vamos a dejar uno de 2 centímetros, casi por lo regular es lo que yo dejo. Entonces, aquí son 5. Vuelves a trazar aquí 5 centímetros. Sí, esto es más o menos un trazo, vas a trazar esto como apoyo. Y ya de aquí tú vas a decidir qué tanto lo vas a desvanecer. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Sabes qué se me pasó decirte? Que si va a haber algunos diseños especiales, te voy a poner un ejemplo. Te puedes apoyar con cositas de estas o puedes tener círculos de acetato. Te puedes apoyar con cositas de esta o puedes tener círculos de acetato. Entonces, puedes apoyarte con esto o con estos, ya sea para hacer algún diseño en especial, ¿sí? Vamos a ver, que acomodes esto así. Esto nomás es un ejemplo. Dependiendo del diseño de la corona, puedes ponerle figuritas de estas, cuadritos, triangulitos o puntas especiales, así como las coronas marinas. Bueno, aquí te marqué con rojo ya como hice mi primer patrón de corona. Y entonces, lo que voy a hacer es cortarla, recortarla, perdón. Y ya salió. Puedes hacer la prueba en tu maniquí o en alguna persona que está ahí a tu alcance. O si no, tú misma en el espejo te la pones. Y si ves que esta curvatura no es la que te conviene, bueno, vuelves a agarrar periódico, lo doblas por la mitad, vuelves a dibujar los cuadros. Entonces, pones esto que ya lo hiciste para que no empieces otra vez de cero. Entonces, ya en base de esto, a ver, vamos a poner un... Vamos a simular que este es papel periódico otra vez. Entonces, doble. Tiene que ser doble para que podamos hacer esto. Entonces, haz de cuenta que ya lo hiciste y no te convenció o no te salió la curvatura como tú esperabas, que necesitas cerrarla más o ampliarla más. Entonces, ya para que no vuelvas a hacer todo desde el principio con este mismo, vas a volver a acomodar y ya aquí pues empiezas a trazar con puntitos tu primer patrón. Entonces, ya aquí vas a hacer ya sea que cierres, que vuelvas a cerrar un poco más la curva de tu corona. Y entonces, vuelves a tomar medida y vuelves a agarrar tus reglas o lo haces a pulso como tú quieras. Aquí están los dos centímetros y buscas la curvatura de la regla que te pueda ayudar. Y ya vuelves nuevamente a cortar, vuelves a hacer la prueba y así lo vas a hacer hasta que llegues a la medida ideal. Y ya después de que ya hayas transferido ya el patrón definitivo de tu papel periódico al cartoncillo, recortas el cartoncillo y lo transfieres a tu material de acetato. Ya teniendo su... supongamos que ya esto está en acetato, entonces ya tienes tu corona elaborada. Ya, si quieres que esta corona esté más acostadita, bueno pues la curva del accesorio pues va a ir más cerrada y ya va a estar así como tipo diadema. O si lo vas a usar aquí, bueno pues aquí alcanza perfectamente. Este ya está en acetato. Esta ya fue una corona elaborada, ¿sí? Esta es para novia. Y espero que te haya gustado el video. Y gracias por prestar atención. ¡Gracias!